Una vez entremos en el vídeo, podemos poner un pin haciendo clic sobre el icono del pin que aparece en la parte inferior izquierda del vídeo. Esto podemos hacerlo tanto con el vídeo en pausa como con el vídeo en movimiento. En este último caso, el vídeo se parará para que podamos trabajar tranquilamente. A continuación le daremos un nombre, que después podremos editar y ya podremos acceder al pin en cuestión para escribir su contenido.